La Universidad de Cundinamarca se complace en dar apertura al primer doctorado en Ciencias de la Educación ofrecido en la región por una institución pública de educación superior en convenio con RUDE Colombia de la Universidad de Cundinamarca. El director del programa, Milton Javier Betancourt Jiménez, nos habla sobre este doctorado. Es para mí un honor presentarles el primer doctorado de nuestra alma mater, el cual cuenta con registro calificado emanado el 2 de marzo del presente año por el Ministerio de Educación Nacional. En primer lugar, quiero hacerles una presentación muy breve del doctorado, el cual tiene dos líneas de investigación. La primera se llama Pedagogías, Paz y Poblaciones Resilientes, Teniendo en cuenta los procesos de convivencia e interacción social, surgen numerosas relaciones, estructuras, redes y marcos contextuales no exentos de conflictos, violencias y exclusiones. Sin embargo, en paralelo existen perspectivas y mecanismos que se encaminan hacia la construcción de la convivencia social armónica mediante procesos formativos. Mecanismos que buscan la justicia social, el fomento de factores de protección para las personas, especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad. En definitiva, perspectivas que favorecen el desarrollo integral de las personas en una cultura de paz y el reconocimiento de prácticas de convivencia en los territorios, teniendo como base el respeto a los derechos humanos y la dignidad. Por otro lado, la segunda línea de investigación denominada Educación Ambiental pretende profundizar y enriquecer el debate acerca del sentido formativo de las propuestas educativo-ambientales que se impulsan desde los diversos escenarios locales y regionales de nuestro territorio. Es una invitación a repensar lo ambiental y las propuestas desde la complejidad. Es propio de nuestro territorio el reconocimiento de diversos y numerosos problemas ambientales que van desde la escala local a la global. Pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global, pérdida del patrimonio cultural de los pueblos, residuos urbanos, deforestación, desertificación, contaminación del agua, escasez de agua segura, contaminación por agroquímicos, entre tantos otros. Con estas dos líneas de investigación, esperamos fortalecer y aportar metodológica y epistemológicamente a las necesidades de un mundo en constante cambio, globalizado, social, política y económicamente, utilizando como herramienta nuestro modelo educativo digital transmoderno medias. Para mayor información puedes ingresar al sitio web www.ucundinamarca.edu.co o escríbenos al correo doctorado.educacion.ucundinamarca.edu.co Universidad de Cundinamarca, conectados con la generación que avanza. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Ciudadanos fuentes en…?